Y ustedes encuentran dones y demás entrando gradualmente en la iglesia y la operación de estos dones. Antes de que ustedes permitan que sean operados y cosas, primero lo sientan presionando en su corazón. Ahora el enemigo es bien astuto, ¿ven? Y eso es lo que siempre destroza a las iglesias, un don verdadero mal operado, ¿ven? Algo que Dios está tratando de hacer y mal operado, eso va simplemente a, no solo los dañar a ustedes, sino que va a hacer pedazos a toda la iglesia, ¿ven? Consultenlo, examinen eso a fondo por toda la Biblia. Entonces, pruébenlo y vean si es Dios o no. Sigan examinándolo y probándolo. Vean si está perfectamente en línea y conforme a la Palabra. Entonces, ustedes están bien, ¿ven? As long as a word has said it would be here, when I operate this certain way, stay right with it. Siempre y cuando, la Palabra haya dicho que estaría aquí, que operaría de esta cierta manera. Quédense con eso. Don't never get off no matter what anybody does, how real it seems to be, if it doesn't reflect in the scriptures from Genesis to Revelations, leave it alone. Don't take no chances, we're in the last days, when Satan is just deceiving as he can be. No se desvíen. No importa lo que haga otro, cuán real parezca ser. Si no se reflejan las escrituras de Génesis, Apocalipsis, déjenlo en paz. No se arriesguen. Estamos en los últimos días, cuando Satanás es tan engañoso como pudiera serlo.